la iglesia, la iglesia en movimiento, empieza ya. Pues muchas gracias por la el favor de su compañía aquí en este programa la iglesia en movimiento con los movimientos hoy tenemos invitados especiales y estaremos abordando el tema del día catorce de marzo. ¿Qué tenemos el catorce de marzo? El catorce de marzo tenemos como cada año y en este año muy en especial es el décimo aniversario del congreso de mujeres de fe y hombres de fe. Este congreso se va a llevar a cabo el catorce de marzo y estaremos celebrando precisamente diez años, diez años ya de este congreso, diez años de este caminar y diez años también de la de la fundación de Virgen de Guadalupe Radio cuando la fundación Virgen de Guadalupe Foundation toma la administración de Virgen de Guadalupe Radio. Entonces son dos eventos que se celebran este año y bueno dentro de las celebraciones especiales que tenemos para ustedes hay invitados muy 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 especiales y parte de estos invitados nos acompañan este día. Sabemos que como dice no me acuerdo cuál es el santo quien reza, quien canta, ora dos veces. ¿Quién es? El que el que alaba a Dios, el que el que alaba a Dios ora doblemente. Creo que eres San Agustín, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Y bueno, vamos a entrar de lleno a este programa con nuestros invitados, con el grupo Emanuel que si ustedes recordarán desde los inicios de que fue el segundo congreso de la misericordia nos acompañaron. Te estaba viendo aquí algunas fotos. Están igualitos, no han cambiado. Ay, qué hermoso. Bueno, el único cambio que hay nada más es que ya uno de los integrantes ya es diácono. Amén. Y es y tiene más responsabilidades. Así es que bueno, con ustedes está el grupo Emanuel que nos estará acompañando este 14 de marzo en el Centro de Convenciones Henry V. González y tienen también algo muy especial, una nueva producción que estaremos escuchando a lo largo de este programa y en nuestra programación habitual ya podrán estar escuchando esta música y prepararse para el día del congreso. Puedan, aquí lo tengo, miren, puedan los que nos siguen a través de YouTube, a través de Facebook, a través de la aplicación. Este es el nuevo CD que tenemos, el más, la más reciente producción. De hecho está el Espíritu Santo. Así es, ¿no? Pues, Adrián, muchas gracias por la invitación, en verdad, este, a ti y a todo Radio Guadalupe, gracias por, 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 por esta invitación, por hacernos parte de y este, y pues, súper contentos de que podemos venir a presentarles. Yo creo que hace un, unos mesesitos que estuvimos por aquí, te comentamos que, que ya estábamos planeando lo que estábamos por ahí a punto de salir y, pues, con el, con, con, por la gracia de Dios se pudo hacer y, pues, ya sabes, dándole toda la gloria, como lo ves aquí, a, al Espíritu Santo y a, y al Señor, ¿verdad? La Trinidad, ahí estamos, este, poniéndolo como lo, lo primordial que, que el Señor nos dio y, y pues, aquí venir a presentárselos a ustedes junto con, con parte del ministerio. Sí, y de hecho, si se dan cuenta en el, en el flyer, en el póster que tenemos del Congreso, está obviamente la Eucaristía y el tema es, eh, mujeres de fe y hombres de fe al encuentro con Jesús e Eucaristía. Y miren lo que estamos viendo aquí. Amén. Aquí la, 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 una custodia, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios no se equivoca. ¿Me permite, Santito? Sí, adelante. El Santísimo que está atrás, de la paloma, del Espíritu Santo, es el de nuestra parroquia. Sí, de hecho, este, se tomó la foto y luego, pues, ya hicieron ahí los arreglos, parte de los arreglos los hizo, este, aquí Pepe y, y este, y pues, ya la paloma y todo, entonces el logo lo pusieron ahí. Digo, ha sido un trabajo de mucho y yo creo que este, este CD nos costó casi más del año o el año un mes, ¿verdad? Un año y, y pues, con mucho sacrificio porque realmente el, el CD está hecho en estudio, o sea, grabación no está hecho así nada más. Ya ves que mucha gente lo hace y luego ya nomás lo masterizan y lo mandan, ¿no? Sí. Digo, este está hecho en un estudio de grabación y todo y, pues, ahora venimos con mucho, mucho, este, pues, alegría a compartirlo con ustedes. Fíjate que yo como que veo en este, en este, en este CD, tanto de frente como la parte de atrás, como una imagen del futuro. Oh, mira. Sí. Como que ya estoy viendo que en unos, no sé, 60 años, todavía les queda mucho por acá, 60 años ahí en el cielo. Dios te oiga, porque esa es la misión de, de nosotros, o sea, imagínate que, que rico, esa es la imagen que, que yo siempre tengo cuando a veces, ahorita que hablamos de que a veces tenemos el cansancio, es, es normal, es normal que, que todo servidor quiere en un momento, este, híjole, tirar la toalla, pero lo que haces es recogerla, secarte, exprimirla y ponértela de nuevo y vámonos. Entonces, digo, qué, qué cosa más nosotros como adoradores, estar un día ante la presencia del Señor, alabándolo. Esa es la misión de nosotros, es, es algo increíble, increíble. Hace un momento que estábamos, antes de iniciar el programa, les comentaba yo, eh, eh, de que no, son tiempos difíciles, pero qué está pasando con los católicos. Veo, eh, al menos, te voy a hablar de la realidad aquí de San Antonio, cada día vemos menos gente en los grupos de oración. Vemos, por ejemplo, que hay un retiro, eh, llega la gente al retiro, eh, a los dos, tres días hay una reunión de seguimiento, llega quizás el ochenta por ciento de la gente que fue, y en la siguiente semana ya hay un diez por ciento de la gente que fue al retiro. Y va bajando, eh, hemos visto mucha, eh, muy poca gente ya en los grupos de oración. Vemos cada día menos gente en las parroquias, vemos cada día gente menos comprometida. Hace rato estaba platicando precisamente con un padre y hablaba de que al menos en San Antonio el promedio es el dieciséis por ciento de la gente se compromete en tiempo, talento, bueno, en tesoro, porque muchos, al menos, eh, la, nuestros hermanos, eh, eh, anglos, ellos prefieren mejor hacer su donación, pero no, no tengo tiempo. Y un poco, un porcentaje de un doce por ciento, de acuerdo a lo que ellos tienen en estudios, es gente que no da su, su tesoro, pero da su tiempo, su talento. ¿Qué está pasando? Fíjate que eso es, eso es, no nomás aquí en San Antonio. Yo creo que es muy triste porque todo empieza desde la casa, desde el enamoramiento, tú como papá, los, los hijos siempre van siguiendo lo que hacen los papás. Siempre. Los hijos no hacen lo que tú les dices, ellos hacen lo que tú haces. Entonces, en, en mi manera de pensar, desde ahí empieza todo el, el, el enamorarnos, el, el otro día estábamos comiendo con uno de nuestros sacerdotes, el padre Brian, y, y de eso comentábamos de, de, de cómo el catecismo, hace cuenta que muchos, el padre Miguel en nuestra parroquia, eh, comentó algo muy padre. Si tú llevabas a tus, a tus niños al catecismo, los papás tenían que quedarse y, y recibir ellos, este, instrucción también, que de hecho, Pepe, Pepe ahorita está Pepito, su niño, el, el más grande, está para, para la primera comunión, y de hecho, él y su esposa se tienen que quedar, lo llevan a él y ellos se tienen que quedar en, en, en su catecismo también para adultos, y esa es una manera de ir fomentando porque al Señor le sirves por amor, no por obligación. Entonces, eso es lo que yo veo que, que nos está haciendo falta, el, el enamorar más, el, el instruir más, no es nomás católico de ir a misa y se acabó. O sea, es, el, el catolicismo es un, es, nuestra religión es, wow, es, es, es completa, es espectacular, es, me preguntaba el otro día una de mis clientas, oye, es malo cambiarse de religión. Entonces, me dio mucha tristeza, ya hace cuánto que me hicieron en el corazón, le dije, es, es, no es que sea malo, es triste, porque como católico lo tienes todo. Le digo, es como si te estás invitando a cenar y comes una pizza, la supreme con todas las carnes y todo, completita, riquísima, y te quieres ir a buscar una pizza donde te dan nomás la pura, la pura base, que es lo pura, la pura salsa nomás, y el queso, etcétera. Entonces, a mí eso me dio tristeza, ¿por qué? Porque la razón de nosotros de ser católicos es precisamente esto, lo que tú pusiste, es esto, la Eucaristía, donde en ningún otro lado la vas a encontrar. Y cuando tú aprendes a amar la Eucaristía, aprendes a amar tu religión católica, aprendes a servir sin ningún interés ni beneficio, aprendes a servir, no a servirte del Señor. Entonces, yo digo que si todos tuviéramos esa base de enamorarnos más del Señor desde pequeños, wow, otro gallo nos cantaba como dicen en México. Parte de lo que decías ahorita de las estadísticas, no son solamente aquí de, yo creo de San Antonio, son estadísticas a nivel nacional, eso es lo que se está manejando ahorita, es muy poco a la gente que realmente se comprometen y son realmente, dan su talento a la iglesia. Pero nosotros yo creo que tenemos este, esa compromiso que ustedes como radio, como comunicadores, nosotros en la parte de la alabanza y también en la parte como consagrado de tener que salir a seguir evangelizando. Cada quien de acuerdo en su plataforma donde están de evangelizar, pero esa evangelización tiene que seguir en el día a día. Y te digo, esas estadísticas son a nivel nacional, así es lo que está ahorita. La gente nada más, no quiere el compromiso y nosotros, si nosotros bajamos la guardia, imagínate cómo estaría ahora el mundo. Si ustedes aquí en la radio como comunicadores, nosotros en las iglesias o los consagrados o ellos en alabanza o todos juntos empezamos a bajar la guardia y decir, ok, bueno, a lo mejor sí es cierto ya, ¿verdad? Entonces ese 16% se iría a 5, 3%, ¿no? O sea, ya nada más los que nos quedamos, o sea, de los que estamos sirviendo. Entonces, yo creo que ahí es el gran compromiso de nosotros, pero sobre todo regresar nosotros con la fuerza de lo que hablábamos ahorita de la Eucaristía, ¿verdad? Y ayudar al Señor otra vez a seguir evangelizando. Ustedes hacen un trabajo excelente aquí en, 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 en San Antonio, este, con, con sus retiros a través de, 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 de todo esto que hacen en la radio y luego nosotros a través de la alabanza donde vamos, como dices tú, es cierto, vamos y de repente ya los grupos de oración como que se van haciendo más chiquitos, ¿verdad? Pero es irles a impartir la alegría del evangelio que nos habla tanto el Papa, ¿no? O sea, que, que nos vean, aunque, aunque digamos, entre nosotros es triste llegar al grupo de oración y dices, sí, guau, yo vine hace un año y este grupo de oración tenía doscientas personas y ahorita llegamos y hay ochenta, Dios de mi vida, ¿qué pasó? ¿no? Pero es salir con la alegría, decir, no, o sea, vamos a salir con esa alegría y vamos a impartir la alegría de vivir el evangelio y tarde que temprano lo demás lo hace el Señor. A nosotros nos queda siempre, este, ir a la Eucaristía, llenarnos de él y salir a evangelizar constantemente, aunque veamos eso, y yo sé que tarde que temprano el Señor va a ganar, nosotros tenemos que ganar la batalla, o sea, hay, el, el, el bien es más que el mal siempre, entonces, la batalla va a estar ahí todo el tiempo, lo que pasa es de que quiere guerreros como nosotros, valientes, ¿no? Que, como dices tú, a veces uno está cansado, claro, eres ser humano y te cansas, pero al final de cuentas seguimos al pie del cañón, aquí estamos, ¿no? En, en, en todas las áreas que nos ha puesto el Señor, ahí estamos dando la batalla. ¿Qué piensas, Pepe? Ay, pues, tienes gran parte, este, de razón en lo que, en lo que comentaste al principio, también me llegó mucho, porque, pues, lo está viviendo uno, ahora, yo soy, pues, no, yo no soy tan, tan viejo de edad, pero tampoco soy tan nuevo, pero, este, he visto que casi la mayoría de, de, de joven, de jovencitos ahorita, pues, ya no les importa. Antes, yo, yo recuerdo que mi mamá, o ibas a misa, o ibas a misa, no había de, de, para dónde hacerte, y ahorita, este, lamentablemente, creo que los padres somos culpables de, por parte de eso, de que no estamos imponiéndoles a nuestros hijos, y ahora, como dice, Liz, ahora que, como el padre Miguel nos puso esto en la, en la iglesia, yo me acuerdo, te lo voy a hacer bien en esto, porque también uno se la pasa tocando y eso, y llega ese momento en que dices, ¿sabes qué? Quiero descansar, bueno, no quiero mandar el país para acá, no tengo mucho tiempo de estar sirviendo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, voy, y, y no sabíamos, vamos, y dejamos a mi hijo al catecismo, dicen, eh, ¿para dónde, no? Usted se tiene que quedar, y yo me quedé así como, y pues, ya de tanto que estamos haciendo lo que estamos haciendo, pues, ya ahora, tenemos que ir, tenemos que ir, y va aprendiendo uno más, va creciendo también, y, este, y, pues, realmente me gustaría ver que, 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 que los padres también hiciéramos eso con nuestros hijos, o, o, con las generaciones que vienen, porque la verdad, estamos quedando bien, a, bien pobres, de, de esa manera de que, no le estamos inculcando ya a los hijos de, 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 pues, del Señor, y eso estaría, pues, sí, muy bueno que, que lo empezáramos a hacer, como antes era. Fíjate que la, el, el evangelio de este día, ustedes lo saben, es, fue lo de, él fue el sembrador, y esta mañana la reflexión del, 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 del padre Juan Molina hablaba sobre algo que a veces nosotros no estamos tomando en cuenta, y dice, bueno, tú, tú eres, tú, tú llevas la palabra de Dios, tú eres el sembrador de alguna forma, a través del ministerio que estás haciendo, a través de, de, de lo que estás platicando con, con la persona al llevarle la palabra de Dios. Dice, pero, ya preparaste la tierra donde vas a sembrar la semilla. Dice, tú vas a, eh, tienes un jardín, tú quitas, la lleva mala, lo preparas y todo, para que la semilla que tú vas a sembrar, de frutos. Y nos decía, pregúntense, qué están haciendo y si están realmente ustedes preparando y abonando la tierra donde van a sembrar la semilla. ¿Cómo podemos hacerlo, Liz? Pues, fíjate que, yo creo que más que nada es con tu testimonio. Con el testimonio que tú des, es como vas preparando la tierra. Con el testimonio que tú des en tu familia, en tu casa, con tus hijos. Porque vuelvo a lo mismo que dije hace ratito, o sea, los hijos van a seguir lo que tú sigues. ¿Cómo van a enamorar? ¿Cómo me van a creer a mí, mis hijos, que yo estoy enamorada de un Jesús vivo? Cuando les estoy demostrando todo a mí. Todo lo contrario. O sea, los hijos aprenden. Yo recuerdo a mi mamá cuando, cuando, este, mi mamá nunca nos imponía. Había reglas en la casa que, por supuesto, si yo quería salir con este guapetón, tenía que ir a misa. Y mi mamá me preguntaba. O sea, no más, ah, sí, mami, fui a misa. No. ¿De qué se trató el evangelio, mi amor? ¿De qué habló? ¿De qué fue la humilía? Entonces, pues, obviamente tenía que, que estar atenta a lo que estaba escuchando para poder responderle a ella y me dejaran salir con él. Pero lo, lo, lo más bonito fue con el ejemplo. O sea, mi mamá fue preparando la, la, la tierra y todo para que yo me fuera enamorando y saber que en las dificultades, en las tribulaciones, en lo falso que te ofrece la vida, regresa siempre a lo más hermoso que es, la Eucaristía. Mi mamá pasaba a veces, este, veinticuatro horas cada, cada mes, primero de mes, frente al Santísimo, sin comer, sin dormir, sin nada, en adoración. Todas esas, esas cosas fueron las que fueron preparando la tierra donde fue sembrada mi semilla, donde en su momento germinó, germinó con mi hermano, con mi hermana. Entonces, para mí, la, 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 el, el preparar la tierra que tú dices es, no hay mejor testimonio como católico que tu ejemplo. Por eso el Papa ha enamorado a tanta gente más y muchas, muchos católicos que se habían salido de nuestra religión han regresado. ¿Por qué? Por el testimonio de vida que está dando él. Entonces, nosotros como católicos es, es nuestro testimonio, es la mejor manera de evangelizar. Eso es, eso es lo que yo pienso. No sé, ¿día con usted qué dice? Definitivamente, yo creo que es, es parte de lo que Liz acaba de, de decir con, con el Papa, con el Papa, yo creo que nos da el mejor ejemplo de, de, de una evangelización activa. O sea, es, es, este, salir los viernes de misericordia, que no se hablan mucho, ya, ¿verdad? Pero de repente dicen, oiga, que el Santo Padre llegó a tal lugar de enfermos sin que nadie supiera y de repente llegó y estaba ahí. Sus viernes de misericordia, desde que entró en su papado hasta ahorita, nunca los ha dejado él. O sea, esa es la parte donde uno tiene que seguir evangelizando. Y este, y no nomás eso, digo, todo lo que ha hecho dentro de, 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 de este papado que tenemos ahorita con él, eh, eh, esa evangelización que hace, es, es, es de, de, de hablarte del corazón. O sea, sí hay encíclicas muy padres que puedes oír y puedes leer y pues a veces necesitas hasta otro libro de teología para poder entenderla, ¿no? Pero él sencillo a, o sea, a un nivel de, de hablar con, con, contigo, o sea, de, de que lo entiendes y que dice, ok, vamos a poner en práctica todo esto, vamos a, vamos a amarnos los unos a los otros, vamos a, a abrir la puerta a los, a los inmigrantes, vamos a recibirlos en la casa. Y luego uno dice, bueno, vamos a recibirlos, ¿verdad? Y así quedó. No, o sea, es, el Papa ha ido ahí a Italia donde están las islas y se ha traído gente al Vaticano y dices tú, ¿cómo es posible? O sea, se trajo cuatro o cinco personas a vivir con él, o sea, decir, esto es invitar a la gente, o sea, no es, no es te ordeno y te digo, ve, hazlo, ¿verdad? Y es que aquí dice la palabra, ¿no? Si no es el ejemplo, ir hasta allá, este, estar con la gente, darles de comer. Todas esas cositas hacen grandes cosas en, en tu vida. Cuando te ven y cuando te dicen, oye, este, en verdad si estás, este, visitando enfermos y, 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 y no nomás el que te vean, o sea, el que te toman la foto, ¿verdad? Para que te vean, sino el, el, el ir a, a visitar a alguien que, que a lo mejor no es, no era súper amigo tuyo ni nada, pero está muy malo, está muriendo. Y llegar allí a, a, a esa parte y decir, oiga, me permiten, este, orar por él. Y es, 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 es bonito y que nadie te vio, ¿verdad? No hubo una foto, no hubo algo. Y, y esa gente que estaba ahí, que no estaba convertida o que estaba medio católica, o de las que se dicen, pero que no van, empezaron a orar y se levantaron una vez, te digo esto como testimonio, esto pasó hace unos días. Este, Liz llegó a una, una, con una cliente que está muriendo ahorita y, 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 y dijo, me permiten rozar la coronilla, porque ya está en el hosped, ya está, ya para terminar. Y le dijo la hermana, sí, cómo no, y de repente se, se levantó la otra romana y de repente estaban, y ya estábamos rezando la coronilla, todos alrededor de la cama, pero ella llegó diciendo, oiga, vengo a evangelizar, soy, y miren, les traigo aquí. No, sino con el ejemplo, me permiten, yo lo puedo hacer sola, ¿verdad? Con mi, con mi esposo. Y empezamos y te digo, de repente ya estaban todos orando. Y, y la persona veías como su alma estaba, o sea, ella estaba ya, tenía, tiene días sin comer, o sea, está, estaban a horas, y cómo quería como hasta abrir los ojos y se le veía su respiración, donde se estaba gozando de que estábamos rezando la coronilla, la misericordia, y eso no lo puedes explicar, o sea, es Dios ahí actuando. ¿Qué, qué, por qué te comentaba esto? No para decirte que fuimos a evitar, sino para decirte que de esa manera se evangelizó, y al último dijimos, oiga, ha venido un sacerdote a los santos. No, pues, sí sabemos, no sabemos, quizá, oiga, ¿pueden? ¿Cómo no? Salimos y les dijimos que trajeran uno, ¿verdad? Este, eso es parte de una evangelización activa, por ejemplo, no por, yo me podía haber llevado la Biblia, y ella podía haber llevado las alabanzas, y lo que tú quieras, y ir allí, pero ese no era la evangelización. La evangelización se hizo con esa poca gente que había ahí, que les dejaste ya algo en el corazón, y se quedaron grabados en esa semilla del Señor. Y yo creo que es lo que nos pide el Papa, ¿no? Y es lo que nos pide el Señor a través del Papa ahorita, ¿no? Salgan, sean ustedes ese luz, el medio de la oscuridad ahorita que está en el mundo. Todos, y todos comprometidos, sea, sacerdotes desde el Papa, obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, ustedes, medios de comunicación, este, ellos como, como gente que alaba al Señor, o sea, todos juntos, salir como esa luz al mundo para que nos crean, y ese 16% se vaya haciendo más grande. Ahora dice uno, es que puse mucho trabajo, a lo mejor, ¿verdad?, y pues no pasó nada. Bueno, tú no sabes, el Señor, a lo mejor el día de mañana hizo algo grande en ellos, y tú ni te cuentas, te das, ¿no? Pero esa luz, el medio de la oscuridad, tenemos que ser todos nosotros como compromiso. Todos, todos, todos tenemos eso. El haber aceptado a Jesucristo en nuestra vida, para que nos cambiara, tenemos esa obligación de salir todos los días, con, en veces, con todas tus tribulaciones y con toda tu humanidad, porque eres tan humano como cualquiera, y de repente te duele la cabeza, de repente no te quieres levantar, de repente te sientes enfermo, este, cualquier cosa. Pero levantarte cada día y decir, Señor, pues en ti, vamos a, vamos a hacer esa luz, y en veces le fallamos, no, no, en veces me doy cuenta y digo, no le di el paso a alguien, ¿verdad?, y dices, y ya reaccionaste tarde, y dices, Dios de mi vida, ¿qué acabo de hacer?, ¿verdad?, cuando en veces vamos pasando en un semáforo y está alguien esperando, pero ya está el alto y no, no alcanzas a darle, porque vas pensando una cosa, o lo que sea, lo que no hay, pero no actuaste, y dices, oye, ¿qué pasó contigo?, o sea, ¿dónde está ser la luz?, aunque sea una sonrisa, ellos a lo mejor tienen un mal día, y tú con una sonrisa, y claro que sí, ya le cambiaste la vida a alguien, a alguien más, y entonces yo digo que esa es la parte de, de ser esa luz, como, como, como alguien que ha conocido a Dios, y que se ha enamorado de Dios. Y hablando de enamoramientos, ¿qué les parece si empezamos con alguna, alguna alabanza, alguna canción, lo que ustedes gusten, de su nuevo, de su nuevo material, y para que vayan, los que nos escuchan, y nos están siguiendo a través de las redes sociales, para que no se lo pierdan ahora en vivo, el 14 de marzo, y puedan también adquirir su CD, es importante apoyar, apoyar en la música católica, apoyar estos esfuerzos, y estará este CD disponible también, para que lo puedan llevar. Fíjate que, déjame comentarte algo de este CD, este CD, wow, es un orgullo, una bendición para cada uno de nosotros, igual que el CD pasado, Pepe, el señor lo llamó a componer, y casi todas las alabanzas de este CD, no más una no es, dos no son tuyas, ¿verdad Pepe? Sí, pero la mayoría son, son de, de nosotros, no más hay una de Sergé y otra de... Ismael. Bueno, pero Ismael es del Ministerio de Alabanza. Son dos de Ismael. Son nomás dos que no son de... Son nomás dos que no son de, de miembros del Ministerio de Alabanza, Manuel, pero todas las demás, este, pues son de, son de nosotros, entonces, es, es una satisfacción muy grande el, el poder, y hay testimonios, hay testimonios de, sobre, sobre cómo Pepe también, eh, Pepe cantaba en un grupo en México, él era el vocalista y, y, y ahorita me gustaría que contaras tu testimonio después, Pepito, y esta alabanza habla del, del servicio. Ok, escuchemos. Es, es diferente cuando, cuando vas a, obviamente cuando tienes todo el grupo y tienes el piano y tienes todo, entonces, nuestra alabanza, pues es para el señor. Amén. 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 Fluye en mí, deja sentir tu amor, lléname de tu paz, de tu fidelidad Fluye en mí, pon a mi corazón a tu disposición para servir Señor Fluye, fluye, fluye en mí Gloria a Dios Un pedacito para mí Un pedacito nomás Pero está muy padre, esa alabanza a mí me encanta porque es muy, pues es muy yo Es bien curioso porque Pepito dice, le digo, pues cántala tú, no, es que el Señor me la regaló para ti Entonces cuando la empecé a cantar y te dije yo, wow, o sea, sí, es algo bien, bien bonito A mí me encantaría que Pepe te contara su testimonio que tiene él de su voz, de cómo el Señor lo llamó al ministerio Cómo él perdió su voz, el Señor le quitó su voz, que le cantaba al mundo y se la regaló para cantarle a él Bueno, primero que nada, pues mi nombre es José, ¿verdad? Me acuerdo a todos por Pepe Pepe Soy de Reynoso, Tamaulipas, este Bueno, yo llevo para, con el ministerio de Manuel para la Gloria de Dios llevo, voy para nueve años Este, cuando yo entré con ellos, yo entré nada más, este, de guitarrista Y, este, y pues haciendo curitas otras, antes el ministerio estaba formado por varios integrantes que ahorita ya no están, ¿verdad? Entonces, este, pues yo entro y a mí siempre se me ha dado, ahora le llamo el don de la composición Siempre desde muy chico yo componía, escribía versos, este, poesía En la escuela concursaba mucho en poesía, eso ya lo traía Entonces, este, canté como por unos ocho, nueve años en un grupo que tenía en México mi primo Entonces, este, pues éramos grupo local y a veces sí le llegamos a abrir a varios grupos conocidos Y, este, yo me, pues, tú sabes, estás en una edad donde, pues la vida se te hace, pues como si fuera Fácil, fácil, se metieron en muchas cosas, este ¿Qué música cantabas? Música norteña Ok Bueno, primero éramos, se le llamaba grupera, ¿no? Como música así de, tú sabes, cumbia Sí Grupos así como de la frontera Y después nos hicimos norteños Pero en ese transcurso, este, yo empecé mucho, desde muy chico en el alcohol, cigarro, este, drogas Y, este, y me dañé las cuerdas vocales demasiado Que, ah, ya no, yo ya no podía ejecutar las notas Ya la voz se me iba No podía alcanzar los tonos Y, este, y es algo muy difícil porque nomás me dedicaba a la música Y tenía otro trabajo, pero casi la mayormente me la pasaba cantando O hacíamos lo que se le llama fara-fara Que íbamos a las calles y, tú sabes, te dan 10 pesos por una canción Y eso, y me gustaba, lo hacía hasta de gratis Porque la música siempre ha sido lo mío Y entonces, este, yo lo miro así como que el señor me dice ¿Ya estuvo? Y duro al lesionado de la garganta como otros, ¿qué serán? Seis años Y yo terco y quería cantar Y no puedo, 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 y no puedo Y, pues, me frustro porque, como te vuelvo a repetir Lo mío es, pues, me gusta mucho la cantada, ¿me entiendes? Casi no tocaba la guitarra La guitarra casi ya la agarré más seguido en el ministerio Y entonces, este, pues, yo busco, este, yo estoy necesitado En ese tiempo, me acuerdo que estoy necesitado mucho de Dios Me acerco a la iglesia Este, por mi esposa, que ellos la conocen de, de que ellas eran muy joven Entonces los conozco a ellos y lo, me doy cuenta que están en un ministerio de alabanza Oh, pues, qué padre Yo les digo, no, pues, yo también cantaba y eso Pero, tóxico, no me quería meter para acá ni nada Este, les digo, y les puedo regalar a lo mejor un cantaba si gustan Y me dice el baterista Johnny Y me dice, hey, ahorita estamos necesitando a alguien en la guitarra Y que este, que el otro, ¿quieres entrar? Y, pues, te van a tener que ir a hacer casting Y yo, pues, dije, órale, pues, ¿de qué trata esto qué? Y dije, no, pues, está bien Fui, me acuerdo de un ensayo que tuvieron ellos Como pude escribir una alabanza porque no tenía mucho conocimiento sobre Hablando bíblicamente Y tú sabes de eso Y este, y escribo de mi corazón Que casi la mayoría de las canciones que yo escribo De las alabanzas, perdón Este, nacen de mí De lo que voy viviendo con estos años Yo no voy a la Biblia, yo no busco nada de la Biblia Nada, absolutamente nada Todo lo saco yo de mí Entonces, así escribí ese, ese canto Y se los mostré A los muchachos les gustó, ¿va? Pero bueno Yo iba como guitarrista, no como vocalista Y, pues, este Pues, en el transcurso de tiempo, ¿va? Va uno, este Creciendo Espiritualmente O aprendiendo cosas diferentes y todo Y el Señor Me doy cuenta que en ese tiempo Pues ya voy empezando como Sanando Y, este Yo siempre lo he dicho Ese testimonio lo tengo que dar también en mi parroquia Porque casi nadie conoce mi testimonio Y dije, el día que yo esté listo lo voy a dar Y, este Y después ya estoy Otra vez Cantando Y como antes Nomás podía cantar como cuatro canciones Y, y Mis cuerdos vocales se dañaban Se me inflamaban Se me inflamaban No podía cantar Y ahora para la gloria del Señor Pues te puedo cantar hasta cuatro o cinco horas Y no pasa nada Pero lo curioso es que Pues O sea Yo lo digo que estoy sanado Porque estoy sanado de mis cuerdos vocales Este En, en este camino de, de, del Señor Que, pues que Que me Que me trajo aquí, verdad A servir a A la iglesia Y con música católica Porque yo, yo estoy seguro que Yo, yo creo que si regreso Yo creo para el tiempo de atrás Yo creo que Me lo quito otra vez el loco Porque fue un regalo que él me ha dado Para, para usarme a través de la alabanza Y, pues ahora compongo más Escribo más canciones sobre Sobre nuestra iglesia y todo Y pues Bendito sea Dios ¿Sabes una cosa que te iba a decir ahí, Adrián? Este Que la gente No sé si se da cuenta o no Pero Ahorita que hablaba del mundo Y de, y de, y de lo, lo católico es Tú sabes que los artistas en el mundo Te van y te cantan una hora, hora y media Y según ellos ya se lastiman No se le O ya no pueden cantar más o Y, y, y ¿Tú te das cuenta Todos los ministerios de la alabanza? Te cantan un, un congreso completo O, 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 o tocamos Tocamos un, un, un retiro completo Desde el, el viernes Sábado Seis, siete Sábado y domingo Y están a cante Y cante y cante Y dices ¿Cómo es posible? Solamente la gloria de Dios Porque te digo Te estoy hablando de gente profesional Que le dicen del mundo Que van Ellos No te cantan concierto tras concierto O sea, uno Día, día, día No hombre Te cantarán un viernes Y luego te cantan hasta el otro Sábado O, o sábado O dos días y ya Pero Estos muchachos O sea, cuando tú te das cuenta Sobre todo la gente que canta Dentro de la, de la, de la De la, en las alabanzas Este, date cuenta que cantan Un grupo de oración el jueves Si tienen un retiro el fin de semana Van y lo cantan completito Y luego ya el martes Están ensayando Y dices ¿Cómo es posible que a ellos Les dure la voz? La gloria de Dios Solamente Dios es el que puede poner Y hacer todas esas cosas Que les hablaba Nos dejamos usar Nos dejamos usar por el Señor Simplemente Y el Señor Y confiados en Él Porque el Señor dice en su palabra Tú encárgate de mis cosas Que yo me encargo de las tuyas Y yo le creo Nosotros le creemos Amén Porque, porque guau Y no más nosotros tres Falta Ismael Vidauri Que es el, el del piano Y que también es compositor Y, y es Johnny El que toca los, los Batería La, sí La batería Y luego Alfredo Que toca el bajo Y le pusimos al Nene Pero es Daniel Danielito Y, y él toca la Guitarra eléctrica La guitarra eléctrica Y es también una bendición Le dicen Nene Porque es la sangre nueva Del, del ministerio Está jovencito Yo creo Son los niños Nos van a ir quedando Y nosotros también Sí, sí, sí Nos van a ir empujando Poquito, poquito Pero, pero Pero guau Súper, súper bendecidos Por el Señor De que, de que él haya Bajado su mirada Y se haya fijado En nosotros Fíjate que mucha gente Me dice a mí Liz, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para Héctor tiene su trabajo De tiempo completo? Yo tengo mi trabajo De tiempo completo Aparte, pues Tenemos tres negocios Y luego aparte Este, el ministerio Que requiere mucho Pepe Igual Cada uno de nosotros Tenemos nuestros trabajos O sea, ninguno de nosotros Vivimos de esto Ni nos dedicamos Nada más a eso Hay muchas Muchas personas Que tienen el don Y que el Señor Les ha regalado Eso del poder Este, dedicarse Solo a misionar Y solo andar así Nosotros, no Nosotros como Pablo Tenemos nuestras tiendas Algún día Algún día Vamos a Pero Pero es Es hermoso Es hermoso El no esperar Nada El dejar tu Tu trabajo El dejar todos Tus mejores días Donde se le ofreces Ese sacrificio Al Señor Y el Señor Se encarga De bendecirte Y darte Porque el Señor No es poquitero El Señor Te da manos llenas En salud En amor En ver a tu familia Bien Todas esas cosas Wow Wow Qué les parece Si escuchamos otra canción Fíjate que hay una alabanza Muy bonita Que a mí me encanta Mucho del CD Que Pepe se le escribió A nuestra madre María Que todos sabemos Que María No tiene Este El poder de hacer milagros Pero tiene el poder De arrancárselos A su hijo Así es Entonces Yo católico Que estás escuchando Te recomiendo Que lo más hermoso Que tenemos Después de la Eucaristía Es nuestra madre María Acude a ella Acude a A pedirle Cualquier situación Que tú creas Que sea imposible Para Dios No hay imposibles Y más Cuando su madre Se lo pide Entonces Escuchen esta alabanza Porque está Wow En esta alabanza Pongan también Todas sus necesidades Amén Amén Para mamita María Así como lo hiciste tú Ser sumiso Ser sumiso Y ser su esclavo A sus pies Que se haga su voluntad Y su gracia se derrame en mí Entregareme por el completo Como tú Como tú Como tú Como tú María, como tú María, como tú María, como tú María, tú la humilde servidora, la que en ese vientre bello, el paráclito divino, se encarenó, bendita entre las mujeres, esa niña que hasta ahí pura, quien se entregará en vida al Señor, como tú María, como tú María, como tú María. Como tú María. Esa alabanza te dice, como tú María, ojalá y podamos nosotros aparecernos algún día lo más cerquita a eso, aparecernos más a María para seguir a su Hijo Jesús y poder seguir esta gran evangelización que nos tocó a nosotros vivir en esta época. Cada quien ha tenido sus tribulaciones, ¿no? Pero ahora nos tocó a nosotros en esto y seguir adelante, ¿no? Y seguir con esos ejemplos de María y qué mejor, ¿no? Ya escuchamos a Lili, ya escuchamos a Pepe. ¿No te hemos escuchado a ti? No, porque te voy a decir una cosa. Yo no canto, porque si yo canto, entonces se acabó el CD. Yo nomás toco percusiones. Pero di lo que tú dices, mi amor, cuando te preguntan que si tú cantas. Mire, yo les voy a decir la verdad, lo que siempre le digo a todo el mundo. Mira, le digo, si yo canto, agarra el Cristo, se baja de la cruz, agarra su cruz y se sale y me dice, Hijo, eso no es para ti. Así es de que, eso no es para mí la cantada. Yo creo que yo apoyo más al ministerio en percusiones. Es lo que yo les ayudo a ellos. Y ahora que estoy con la parte de la predicación y la evangelización. Pero sí, yo no, imagínate. Pero ellos sí, ellos te pueden cantar. Pero fíjate, ahorita que estabas diciendo de ser como María. Yo creo que ese es el anhelo de, pues, el anhelo de nosotros como católicos es llegar a la santidad, ¿verdad? Pero, wow, nuestro ejemplo debe ser María. ¿Cómo servía María? María servía con alegría, con gusto, ser la sal de la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como católicos. Para evangelizar, tienes que evangelizar con alegría. Porque si tú me ves a mí sirviendo con la cara, este, agachada, frustrada, enojada, hablando de mis, de los demás servidores, o sea, ¿cómo, cómo yo me voy a enamorar más si yo estoy comenzando? ¿Cómo me voy a enamorar más de Jesús? Si en mi mismo ministerio, en mi misma parroquia, en mi comunidad, yo estoy, en vez de siendo unión o enlace, estoy desbaratando. Entonces, esa es una de las cosas como católicos que tenemos que tener muy en cuenta. El servir, si le vas a servir al Señor, no es por obligación, es por amor y enamorado del Señor. Y tratar de, con testimonio, enamorar más a la gente, para que vean que sí se puede, que con tu servicio, que con tu ejemplo, puedes jalar más gente. ¿Por qué? Porque quieren servir como tú sirves. Vamos a hacer una, una pequeña pausa, pero no lo vamos a mandar a comerciales. En lo que viene, este, Patty, Patty Flores, es una buena amiga aquí de la casa. Nos va a hacer una invitación de un, de un viaje próximo a Londres, y creo que Alemania, sí. Aunque, ahorita en la que lo preparan. Bueno, y le recordamos, 14 de marzo, Centro de Convenciones Henry V. González estará con nosotros en la alabanza, en la amenización, y en todo el grupo Emanuel, que lo están ahorita escuchando, con la presentación de su nuevo CD. Tendríamos también entre los invitados a un gran conferencista, que es el padre Fray Nelson Medina, viene de Colombia. Ustedes, muy posiblemente, ya lo han escuchado, ha estado con nosotros, pero si quieres conocer un poquito más de él, te invitamos que entres al YouTube, o entres a la, alguna de las redes sociales, y puedas tú, eh, conocer un poco más sobre los temas que va a dar. Estará también Lupita Vital, eh, de la diócesis de, eh, San José. Estará con nosotros, y, eh, bueno, ¿ya está lista, Patty? Sí, ya estamos listos. Adelante, Patty. Bueno, buenas tardes. Eh, les quería anunciar un viaje que tenemos muy especial, un viaje que se hace solamente cada, cada diez años. Este es un viaje de, eh, que se llama La Pasión. Este, este viaje es a Inglaterra, específicamente Londres, y Alemania. Este va a ser de julio 13 al 23 de este año del, del 2020, y pues para más información se comunican con, conmigo. Alemania está más hermoso de lo, de lo que ustedes imaginan. Acabo de estar dos meses y medio y está, eh, muy bello. Tenemos otro, también muy, muy hermoso y diferente. Si ustedes han ido a, a, a los pasos de San Pablo, este es los pasos de San Pablo, pero a las siete iglesias. Que viene siendo más, más parte de, de Turquía, empezando en Estambul, terminando en Éfeso, con un crucero incluyendo, y, y terminando en, en, en Atenas. Es diferente, quizá, al que hayan sido ustedes, y de ustedes. Este es de septiembre 18 a septiembre 29 del 2020. Y otro que tenemos, este, no, eh, las dos anteriores son peregrinaciones, este, el que sigue, no es peregrinaciones, como para jóvenes que van a graduar, o, este, algo, algo así. Este es para Spring Break del 2021. Este va a París, a Londres, Inglaterra, y a Zurich, a, 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 álgame, Suiza. Este es de, de marzo 15 al marzo 13 del 2021. O sea, tienen tiempo para registrarse. Gracias, y comuníquense, comuníquense conmigo al 210-391-4102. Patricia Flores. ¿Podría dar el teléfono nuevamente, Pati? Sí, 210-391-4102. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues ya escucharon, llamar a Pati Flores para este viaje que vale la pena, es cada 10 años, y bueno, es una oportunidad de conocer, eh, ampliar un poco los horizontes personales y conocer un poquito más de lo que, lo que hay en él. Y estaba volviendo a revisar ahorita los lugares, están, están bellísimos. No, y usted ya tiene toda la experiencia, Pati. Acabo de venir de ahí y está, está. Oye, qué padre lo que decías, ese puede ser un mejor regalo para regalárselo cuando, ya ves que la de graduación del colegio, estaba pensando ya en mi hijo que se va a graduar del colegio. Por eso, por eso lo hicimos. Y yo, wow, ese es el mejor regalo que les puedes dar. Sí, sí, y las fechas están mejor que sean en prima, bueno, este estamos hablando del del 2021, en primavera, porque si no, pues ya en verano ya se van al colegio y todo eso. Entonces, les ha gustado mucho la, eh, la fecha y ese es nada más solamente nueve días, no son muchos días para que sea durante, eh, el de Spring Break. Y que más que con alguien que conoce tanto, ¿no? De los viajes. Sí, sí, sí. Bueno, ya, Pati ya. ¿No la llevamos a Pati? ¿Verdad? Seguro que sí. Gracias. Muchas gracias, Pati. Y bueno, continuamos aquí en este programa, recordándoles, 14 de marzo, en el Centro de Convenciones Henry V. González, es el décimo Congreso de Mujeres de Fe y Hombres de Fe. Estará con nosotros, como lo estamos, estamos disfrutando ahorita de la alabanza del Grupo Emanuel. Estará también Frank Nelson Medina, Lupita Vital. Tenemos un testimonio también de un niño que, no voy a dar más detalles, pero es algo interesante que les invitamos que estén ese día. Tendremos la Santa Misa, tendremos confesiones, tendremos adoración. Y si tú compras tu boleto antes del primero de marzo, o agotar existencias, nos están donando un dije, que es una corona de espinas. Por cada boleto que tú compres, te vamos a estar regalando uno, boleto de adulto. Si compras 10 boletos, tienes 10 dijes. Entonces, no sé si los tengamos a la venta ese día porque nos dieron una cantidad limitada. Así es que si se acaban antes, pues ni modo. Es que apúrense a comprar sus boletos el día. Hay una tienda de artículos religiosos de Víctor Mata, Gift of Faith, aquí en el Ingram Mall, aquí en la radio y en varias parroquias aquí de la localidad. Puedes también llamar al 830-388-3009 para adquirir tu boleto. Pero no te lo pierdas y también tendrás la oportunidad de adquirir esta nueva producción del Grupo Emanuel para que lo regales, para que lo medites en este tiempo de cuaresma. Y bueno, es importante que apoyemos a nuestra música católica y este esfuerzo tan grande que ellos están haciendo para llevarte una muy buena calidad en este material discográfico. ¿Alguna otra cancioncita? Porque ya estamos cerca de terminar una alabanza, lo que ustedes gusten. Bueno, esta es escrita por otro hermano de nuestra comunidad también. Él es integrante de Jesús Pan de Vida, de Ángel Luzman, él es el que toca la guitarra. Y nos pasó esta alabanza que se llama De su Trono Abajado, está muy bonita. Y dice así. De su trono abajado, a quedarse con nosotros, adoremos a Jesús, al Hijo de Dios. Santo, santo, santo es el Señor, toda gloria y alabanza. Sea a Él. Santo, santo, santo es el Señor, toda gloria y alabanza. Sea a Él. Junto a sus ángeles y santos, alabamos al Cordero. Santo, 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 que se escuche hasta el cielo. Junto a sus ángeles y santos, alabamos al Cordero. Santo, 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 que se escuche hasta el cielo. Santo, 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 que se escuche hasta el cielo. Santo, 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 que se escuche hasta el cielo. Pues con esta alabanza nos despedimos Y los esperamos este 14 de marzo El grupo Emanuel con esta nueva producción Estará con nosotros Y si quieres verte el día de mañana Junto con ellos en esta foto Asiste y acércate más a Dios Amén Bendiciones Muchísimas gracias Gracias